Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es su primer programa del 2015 Cotidianamente. Y bueno, a este programa voy a hacerles la presentación para que ustedes sepan de qué se trata. En este programa vamos a ver muchos temas de desarrollo humano con un tinte psicológico. Vamos a ver temas de coaching, vamos a ver temas humanistas. Principalmente quiero presentarles a mis colaboradores. Ellos son dos coach ontológicos, son personas certificadas, preparadas, que tienen herramientas, que nos van a ayudar muchísimo a salir adelante de situaciones difíciles. ¿Por qué cotidianamente? Bueno, el nombre del programa es Cotidiano. Todo aquello que nos llega a suceder diariamente, todo aquello que a veces descuidamos. Y mente tiene que ver mucho con la psique, con nuestro trabajo de la psique. El día de hoy hemos preparado un programa para ustedes. Este programa va a ser muy variado, vamos a tener invitados. Vamos a tener dos temas por programa. El primer programa, el primer tema, perdón, se refiere acerca de un tema en general, un tema cotidiano que vamos a discutir y vamos a platicar y vamos a enriquecer mis dos colaboradores coaches y su servidora. Posteriormente vamos a presentarles al invitado, a la persona que puede traer música, que puede traer un libro, que puede traer todo aquello de lo que a ustedes les pueda causar interés y que nos ayude a crecer como humanos. Y más adelante vamos a poner en la mesa otro tema en la sección ellos y ellas. ¿Qué piensan ellos del tema? ¿Qué piensan ellas? No queremos hacer un debate, pero si se da tampoco nos vamos a dar la vuelta ni vamos a dar un paso atrás. Les presento a mis colaboradores. Ella es Peri Peña, coach. Hola, muy buenas tardes. Pues es un placer poder compartir este espacio con todos los que nos ven. Quisiera hablarte brevemente de mí. Desde hace ocho años estoy inmersa en el tema del coaching, desde hace dos años de manera profesional. Y bueno, evidentemente, como bien lo dijiste, soy coach ontológico, coach de vida. Y posteriormente, bueno, van a ir sabiendo un poquito de lo que hago. Doy talleres, talleres que tienen que ver algunos asistidos con caballos, otros es coaching de salón. Pero bueno, maravillada y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Este canal que está lleno de temas, de espacios para ti, de desarrollo humano, de familia, de legales, en fin. Yo encantada de poder participar contigo, con Fer, para poderles brindar a los que nos ven herramientas con la finalidad de que la vida sea, pues incrementa la calidad de vida, sean más plenos. Bueno, así que bienvenidos a este espacio. Un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Peri. Y mi otro colaborador es Fernando Ramos, él también es coach y vamos a permitir que él se presente. Pues a sus órdenes, estimada Ere, un gusto de estar aquí con ustedes trabajando en este proyecto tan bonito y tan interesante, que me encanta poder aportar mi experiencia en cuanto al coaching, que ya es de poco más de ocho años, ya trabajando con gente, ayudándola a que cumplan sus objetivos. Además de ser entrenador de taekwondo, ya con 30 años de experiencia en esa área. Sí, me encantaría aquí poder compartirle a toda la gente que nos ve, que nos acompaña, todo lo que uno ha aprendido, lo que yo he aprendido a través de mi experiencia con el coaching, cómo lograr esos objetivos, cómo romper esas conversaciones limitantes, cómo poder dejar atrás esos paradigmas que nos que nos limitan para llegar a aquellos objetivos que tanto queremos. Y bueno, vamos a traerte más un poco frescos también como cosas nuevas de en cuanto a deportes, en cuanto a qué es lo que más nos gusta a nosotros los hombres, diversión distinta. Sí, porque a mí no me gusta vivir en un mundo tan clásico, me gusta explorar cosas nuevas. Entonces va a ser parte de la propuesta que voy a hacer aquí como caballero en esta sala, ¿verdad? Excelente, excelente. Bienvenido, Fernando. Gracias. Muchas gracias por tus aportaciones. Nos van a enriquecer mucho. Todo esto es un regalo para ustedes, las personas que nuestros espectadores, las personas que nos están viendo y que nos siguen también por las páginas de Facebook. Si quieres decir cuáles son tus páginas, cuál es tu página, Fernando, cuál es tu página, Peri. Yo tengo una página personal, a mí me encuentran como Peri Peña en Facebook. Mi correo electrónico es peri.pena, sin la ñ, puro peri.pena, perdón, arroba yahoo.com.mx. Y también tengo una página que me encuentras como coach, coach, se escribe coach, Peri Peña, donde vas a poder enterarte de los lugares en donde estoy, de los talleres que doy, de las fechas, es decir, de muchas cosas que comparto a través de mi página y que todo es con la posibilidad de que crezcamos como sociedad. Ahí me encuentran. Excelente, Fernando. Bien, a mí me encuentras en mi Twitter que es coach F. Ramos, coach F. Ramos, así se escribe literalmente, coach F. Ramos. Y en Facebook me encuentras como Fernando Ramos. Ahí vas a encontrar, pues, mis recomendaciones en cuanto al libro de la semana, algunas frases importantes, algunos talleres que vamos a estar dando también. Y, bueno, ahí vamos a estar a sus órdenes para resolver cualquier duda o lo que necesiten. Y el tema, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema, por demás, interesante. Ahorita, bueno, con la presentación, con este tiempo que hemos tomado en este bloque, no sé, se nos va a hacer un poquito más cortito. Pero la pregunta es esta, ¿por qué dejo para último momento todas aquellas cosas que pueden ser también importantes? No nada más, mañana, no sé, levanto la casa, mañana lavo, mañana, sino cosas que pueden ser sumamente importantes dentro del terreno ejecutivo, dentro del terreno de los negocios. Peri, ¿por qué crees que sucede esto? Mira, yo te hablo desde la experiencia, desde lo que hago. Y a título personal te lo comparto. El ser humano, por supuesto que desde pequeño venimos nosotros desarrollando hábitos, que pues nos sirven, por ejemplo, a una edad pequeña para poder empezar a hacernos cargo de nosotros mismos. Por ejemplo, bañarnos, a los niños. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nosotros queremos nuevas cosas, es decir, incorporar a nuestra vida nuevas cosas y requerimos hacer, por supuesto, nuevas acciones. ¿Qué pasa con esto de los hábitos? El ser humano piensa que tenemos el tiempo comprado. Es decir, nosotros no visualizamos que el tiempo es finito. Y entonces decimos, bueno, pues si no es hoy, lo hago mañana. ¿Qué me ocurría a mí? ¿Por qué como coach te comparto esto? ¿Qué me ocurría a mí personalmente? Había cosas tan simples como enviar un correo electrónico y yo decía, al rato. Y lo escribí en mi agenda. Y entonces decía, bueno, también requiero hacer la cotización de tal cosa. Lo hago después de que envíe el mail. Y ¿sabes qué? También requiero llamar a la escuela de mi hija. Y entonces yo en mi agenda escribía cada una de las cosas. ¿Y qué pasaba? Me daba cuenta que al final del día las actividades eran muchas. Ajá. Que si nosotros lo subimos, que si yo lo sumaba, pues se llevaba un tiempo de muchas horas. En cuanto empecé a hacer como hábito, el decir, requiero enviar un mail ahora, me di cuenta que estas cuestiones se resolvían en dos minutos. En este momento. En este momento. Y empecé a incorporar eso, que me costó evidentemente sí. Sí, pero me di cuenta que estas cosas me daba al mismo tiempo escribirlas en mi agenda que hacerlas en ese momento. Actividades que son tan básicas como recoger tu plato, como lavar tu plato. Tan básicas. Recoger un cajón tan básico que al rato ya eran tres horas. Entonces, el ser humano, lo que somos fanáticos es de postergarlo todo. Y me parece que es el peor enemigo de la vida. De la vida, del tiempo. Del tiempo. Claro, indistintamente de lo que te dediques, me parece que es el peor enemigo. Es decir, para mañana, como dice el dicho, lo que puedo empezar a hacer hoy. Actividades que te llevan, insisto, menos de dos minutos. La procrastinación. Exactamente. El estar postergando, postergando. ¿Tú qué piensas, Fernando? Fíjate, he observado a través de mi experiencia de la gente con la que me he topado lo poco que he leído en cuanto a la procrastinación. Dice que el ser humano, si no tiene claro el propósito de lo que quiere obtener, no va a tener claro el mecanismo que te ayude a hacer esa acción que tanto postergas. ¿Qué paso vas a dar después del otro? Te la pasas parado en, en, muy fácil, fíjate, esto, yo, yo quiero hacer este, estos temas de, de una manera bastante coloquial, si, algo muy, muy cotidiano, si, les voy a poner ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, cuando mi mamá me decía, hijo, te toca barrer el patio de enfrente de la casa, si, yo decía, caray, qué flojera. Empezaba a pensar, tengo que ir por la, por la escoba al patio de atrás, tengo que ir por el recogedor al patio de atrás, caminar hasta el frente de la casa y empezar a barrer cuadrito por cuadrito. Entonces, ¿qué hacía? Ya me, me estaba yo generando una historia tan grande que ya estaba predisponiéndome a la flojera y al cansancio, si. Entonces, yo estoy parado en la mentalidad en ese momento de que es una actividad bastante pesada porque la estoy desarrollando en mi mente así. Estoy pensando todos los pasos que hay que hacer para que yo pueda cumplir eso que me está encargando mi, mi mamá en este caso. Entonces, ¿cuántas veces nos quedamos sembrados en el pensamiento de todo lo que hay que hacer? Y entonces le estamos dando vuelta y vuelta, que ya estás cansado nada más de pensarlo. Cuando en realidad es tan fácil como mandar un correo, como dices, es tan fácil cuando ya te das cuenta y dices, ay, ya acabé. ¿Por qué? Porque no vas y lo haces, porque no tienes claro el propósito de determinar esa cosa, esa actividad, esa acción que te están pidiendo. No la tienes clara, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que no tenemos claro hacia dónde queremos ir? No tenemos claro que el beneficio de una casa limpia en este caso, sí, también me funciona a mí. A mí como hijo me beneficia, sí, no voy a estar respirando polvo, no voy a estar apoyando a mi mamá. Y además, como dice Peri, ¿no? El tiempo es finito, se me va a acabar el día. Claro, y ya si lo llevamos a un panorama más amplio y más estricto, o puede ser que el tiempo quiere decir que no tenemos la vida comprada. A eso se refiere Peri, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se nos va la vida sin cumplir objetivos, sin llegar a donde queremos, por estar pensando que tenemos la vida comprada? Que no nos damos cuenta que el momento es ahora. Sobre todo si somos muy jóvenes, ¿no? Claro, sobre todo si somos jóvenes. ¿Te parecen como que los años van a durar más? Como que van a durar mucho tiempo. Exactamente. Después procrastinar y decir, bueno, lo hago después, lo hago después. Sin embargo, ¿qué sucede? De momento llega todo, ¿no? De momento ya tengo que entregar el examen, ya tengo que entregar el trabajo, el proyecto a mi jefe, ya tengo que dar cuentas del negocio y no llevo la contabilidad como debe de ser. Yo creo que afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? O ya voy a hacer la fiesta con mis amigos, hasta en un ámbito muy, muy light, ¿no? Y si lo llevas a un extremo, te das cuenta a tus 60 años de todo el tiempo que perdiste y las cosas que dejaste de hacer, precisamente por estar pensando en lo difícil o cansado que es hacer esa cosa o esa actividad o tomar esa responsabilidad. Exactamente. Eso es lo más triste, que ya llegues a cierta edad y digas todo el tiempo que perdí. Exactamente. La psicología dice que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? En esta situación de la procrastinación hay una inteligencia que se le llama de las mentes volátiles o de las mentes que sueñan demasiado, ¿no? El estar soñando demasiado, el estar en un universo que no es el real, que pierdo las llaves, me caigo, me tropiezo porque estoy soñando demasiado. Este tipo de personalidad cae mucho en la procrastinación, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de esto en nuestro último bloque y en el siguiente bloque vamos a ver a Lalo Corona que nos trae su música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!